Muchos tienen un corrido, el bueno, el malo y el fuerte Hay de narcos y de damas y de ilegales sin suerte Hoy le canto a la patrona, a la santísima muerte La muerte está en todos lados, de ella no quieren hablar No hay que olvidar que nacimos y un día nos van a enterrar Diosito nos dio la vida y ella nos la va a quitar Yo adoro y quiero a la muerte y hasta le tengo un altar Y hay millones que le rezan, la iglesia empieza a temblar Abiertamente hay curas que la empiezan a adorar ¡Gracias! ¡Gracias!